Vamos a ver ahora las tres funciones que puede realizar un transistor atendiendo a las situaciones en las cuales se encuentra o se puede encontrar. Por ejemplo, un transistor puede funcionar como interruptor cuando esté en la situación, o bien de corte o bien de saturación. También puede funcionar como regulador estando las situaciones de conducción, corte e incluso también saturación. Las tres. Regulación puede abarcar las tres situaciones. Y por último, la que nos interesa a nosotros que es como amplificador que preferentemente, para que funcione correctamente, como ya veremos en su momento, tiene que estar en la situación de conducción. De acuerdo. Pues bueno, vamos a ver estas dos para entender bien la función amplificadora. Vamos a ver, así por encima, vamos a ver las otras dos funciones que son como interruptor y como regulador. En este caso, estamos viendo al transistor funcionando como interruptor. Como interruptor. En este caso, este transistor pues estará en corte. ¿En corte por qué motivo? Porque la base, si vemos aquí, pues tenemos un interruptor que está abierto, no deja pasar corriente y por lo tanto no va a haber tensión base, emisor, emisor, base. No va a haber tensión, emisor, base. Por lo tanto, no va a haber corriente, emisor, base. Con lo cual, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como sabéis, pues el transistor, si no hay corriente de base, emisor, pues el transistor estará en corte, ya que no se librarán electrones en esta barrera de potencial, como sabemos. Y por lo tanto, no se va a producir corriente, emisor, colector. Y por lo tanto, esta lámpara que tenemos aquí estará apagada, ya que no hay corriente. La corriente va a ser cero, porque la resistencia colector-emisor va a ser infinita. Va a ser un circuito con una resistencia infinita, prácticamente un aislante. Y por lo tanto, aquí no va a haber corriente. No va a haber corriente de colector. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí estará funcionando como interruptor, pero en circuito abierto. En circuito abierto. Si nosotros cerramos el interruptor, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues vamos a tener tensión base-emisor, con lo cual al tener tensión base-emisor, vamos a tener corriente base-emisor. Esta corriente base-emisor, como todos sabemos, va a liberar electrones en la barrera de potencial base-colector, generando una corriente eléctrica que atraviesa esta lámpara, la cual se nos va a encender. Y como vemos aquí, a esta lámpara le vamos a aplicar una tensión de 100 voltios, ¿no? Tensión de 100 voltios que va a generar una corriente, que es la que va a encender esta lámpara. Con lo cual, en este caso, este circuito sería un interruptor, pero con circuito cerrado. Cerrado, ¿eh? Circuito cerrado. En el símil hidráulico, para que se vea mejor, pues tenemos aquí, pues, esta llave manual. ¿Esta llave manual? ¿Por qué? Bueno, esta llave manual, que es la que va a controlar la corriente de agua, que va a circular por esta pequeña conducción, ¿eh? Por esta pequeña conducción, que va a hacer flotar a este flotador, cuando se introduzca esa cantidad de agua, se introduzca por esta otra conducción, va a hacer flotar a este flotador, que va a arrastrar a esta compuerta, la cual la va a abrir. Esta compuerta, como tiene que controlar una cantidad de agua muy grande, si la tendríamos que levantar manualmente, pues nos lleva a costar mucho. Entonces, para que no nos cueste tanto, pues tenemos aquí, pues, esta llave manual. Esta llave manual, ¿eh? Esta llave manual, que la cual, a través de esta llave manual, lo que hacemos, pues, es que dejar pasar o no dejar pasar esta pequeña corriente de agua, que es la que va a hacer dejar pasar o no dejar pasar a través de esta compuerta y este flotador, esta mayor cantidad de corriente de agua. En este caso, esta llave manual está cerrada, con lo cual aquí no va a haber corriente de agua, el flotador estará en esta situación y la compuerta estará en esta situación, con lo cual, en esta situación cerrada, cerrando el paso a esta conducción de agua, o esta corriente de agua más grande, en esta conducción más grande. Por tanto, estará funcionando en corte, está haciendo las funciones de interruptor, pero en este caso está funcionando en la situación. Si nosotros levantamos esta llave manual, si levantamos esta llave manual, va a ocurrir, pues, por aquí va a pasar una cantidad de agua suficiente, pues, ¿para qué? Pues, para levantar este flotador a esta altura, y con él, pues, va a arrastrar la compuerta, va a arrastrar la compuerta y, por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir, que esta compuerta la va a abrir a esta situación dejando pasar toda esta cantidad, toda esta cantidad de agua que tenemos por aquí, ¿eh? Por tantos. Y, bueno, en este caso, en un primer momento no había cero, ¿eh? Y en este caso va a pasar un litro por segundo. Pues, este litro por segundo, al levantar esta compuerta a través de este flotador, lo que va a hacer es que va a dejar pasar por aquí una cantidad de agua de 100 litros por segundo. Bueno, pues, este sería el símil hidráulico para que se entienda un poco mejor. Y alguno pensará, ¿no? Y con razón dirá, bueno, ¿por qué usamos aquí un interruptor para controlar este transistor? Y este transistor, pues, nos controla esta lámpara, bueno, que aquí no se nos ve, ¿eh? Porque no usamos directamente un interruptor entre esta fuente de tensión de 100 voltios, ¿eh? Ponemos aquí un interruptor y nos evitamos todo esto. Bueno, pues, utilizamos este circuito por una razón, por razones económicas, ya que es más barato un interruptor, que en este caso, pues, vamos a suponer que es un interruptor, tenemos aquí una tensión de un voltio, ¿eh? Tenemos aquí una tensión de un voltio. Esta tensión de un voltio, por lo tanto, vamos a tener una fuente de tensión de un voltio, que puede ser una pila, ¿eh? Luego tenemos aquí un interruptor de baja potencia, ¿eh? Que nos va a costar más barato que un transistor, que nos va a costar barato. Por lo tanto, todo este circuito que tenemos aquí, nos va a resultar más barato que comprar, pues, un interruptor de 100 voltios, ¿eh? Un interruptor de 100 voltios, ¿por qué un interruptor de 100 voltios? A pesar de que sea más caro que ocurre, que si lo utilizamos muchas veces, los contactos, los que tenéis conocimientos de electrónica, sobre todo de electricidad, sabéis que los contactos de un interruptor con el paso del tiempo, se forman aquí arcos fotovoltaicos que poco a poco van quemando estos bornes y llegará un momento en que estos interruptores, pues, ya dejen de funcionar. Por lo tanto, un circuito de estas características que se utilice como interruptor, a pesar de que, además, perdón, además de ser más barato, pues, va a durar más tiempo. De ahí que utilicemos este circuito, que se puede utilizar este circuito como interruptor, mejor que utilizar directamente un interruptor propiamente dicho, ¿eh? Un circuito electrónico, como es en este caso, pues, utilizar este interruptor, pues, mecánicamente. De acuerdo, bueno, pues, esto es cómo funcionaría como interruptor, ¿eh? Un transistor. Vamos a ver ahora cómo funcionaría un transistor, ¿eh? Como regulador. Como regulador, pues, bueno, pues, en la base del transistor tenemos aquí esta resistencia variable, tenemos esta pila o batería de un voltio, ¿eh? Que va a generar la tensión base emisor y, por lo tanto, la corriente base emisor. Esa corriente base emisor, pues, va a ser controlada a través de esta resistencia variable. Bueno, como sabéis, una corriente base emisor, en la que va a generar posteriormente, según el número de electrones que libere la barrera de potencial base colector, como ya sabemos, pues, va a generar una corriente de colector. Vamos a suponer que esta resistencia que tenemos aquí genera en base una corriente de 2 miliamperios, ¿no? Baja en la corriente base emisor de 2 miliamperios. Y, por lo tanto, va a dar como resultado que entre el colector emisor o la corriente emisor-colector se va a generar una corriente de 200 miliamperios. Con lo cual, esa corriente de 200 miliamperios, pues, va a hacer que esta lámpara genere una intensidad luminosa, pues, determinada, ¿eh? Bueno, determinada. Si nosotros disminuimos la resistencia, el valor de esta resistencia, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que si disminuimos el valor de esta resistencia, la resistencia de base, pues, va a aumentar, perdón, la intensidad de base, la intensidad de base, la ley de Ohm, ¿eh? Menor resistencia, más intensidad y viceversa. Por lo tanto, si disminuimos el valor de esta resistencia, va a aumentar la intensidad base emisor. En este caso, pues, va a aumentar a 10 miliamperios. Bueno, pues, este aumento de intensidad de 10 miliamperios, pues, también va a generar un incremento en la intensidad en la corriente emisor-colector, ¿eh? Y en este caso, va a aumentar a 1 amperio. Con lo cual, esta corriente de 1 amperio, al atravesar esta lámpara, lo que va a hacer que esta lámpara genere, pues, mayor intensidad luminosa. ¿Eh? Genere mayor intensidad luminosa. Si lo llevamos al símil hidráulico, pues, aquí tenemos, pues, una llave manual. Una llave manual, que al girar sobre ella, lo que va a hacer, que por aquí pase mayor cantidad o menor cantidad de agua, ¿eh? A través de esta conducción, ¿eh? Al pasar, como ya sabemos, al pasar mayor o menor cantidad de agua a través de esa conducción, pues, este flotador que tenemos aquí, pues, va a flotar más o va a flotar menos dentro de esta conducción, arrastrando la compuerta y con lo cual la compuerta se nos va a abrir más, se nos va a abrir menos, haciendo posible que por esta otra conducción más grande, pues, pase mayor cantidad de agua o menor cantidad de agua. Vamos a suponer que por esta, en esta situación, en esta situación, en la cual se encuentra esta llave manual, pues, deja pasar por aquí una cantidad de agua de 0,5 litros por segundo. Esta cantidad de 0,5 litros por segundo va a hacer levantar este flotador en esta otra conducción a esta altura. Y, por tanto, arrastrándola a la compuerta la va a hacer levantarse a esta altura, con lo cual aquí va a formar o va a generar una abertura donde va a pasar una corriente de agua. Y una corriente de agua, pues, de 50 litros por segundo. Si nosotros abrimos más esta compuerta, o a través de esta llave manual, abrimos más esta abertura que tenemos en esta pequeña conducción, ¿qué va a ocurrir? Pues, ¿qué va a aumentar? Va a aumentar la cantidad de litros por segundo que va a pasar por esta conducción. En este caso, pues, hemos puesto como ejemplo un litro por segundo. Esta cantidad de un litro por segundo, pues, va a hacer, en esta otra conducción, pues, va a hacer subir el flotador a esta altura. ¿Qué va a arrastrar? ¿Qué va a arrastrar? A esta compuerta. Y esta compuerta, al ser arrastrada, pues, va a generar aquí una abertura en esta otra conducción que va a generar una corriente de agua de 100 litros por segundo. De 100 litros por segundo. Bueno, pues, este circuito hidráulico, este simil hidráulico, pues, se podría asemejar, pues, al circuito eléctrico que hemos visto, pues, anteriormente, pues, para que se entienda un poco mejor. Y como en el caso del interruptor, también, algunos harán la siguiente pregunta. ¿Por qué en vez de utilizar un transistor o este circuito que hemos visto anteriormente, ¿por qué no colocamos aquí, pues, una resistencia variable? Una resistencia variable, pues, que pueda, que esté diseñada, pues, para poder funcionar a una tensión de 100 voltios. Por ejemplo, un potenciómetro, una resistencia variable de 100 voltios. ¿Por qué no? Y en vez de utilizar este circuito, pues, igual que en el caso del interruptor. Además de que va a ser más barato tener una resistencia variable, un transistor y una fuente de tensión, una pila, en este caso de un voltio, que aquí no se ve, ¿eh? Pues, va a ser más barato que colocar aquí, pues, un potenciómetro, un potenciómetro de 100 voltios, ¿eh? Por ejemplo, un potenciómetro que ocurre con un potenciómetro de 100 voltios, por igual que una resistencia. Que debido al uso, pues, sus contactos, pues, poco a poco, ya que estamos trabajando en tensiones muy grandes, 100 voltios, que van a generar también corrientes muy elevadas. Y con lo cual, ¿qué ocurre? Si utilizamos mucho este dispositivo, este componente, pues, con el paso del tiempo, pues, igual que en el interruptor, se nos llegará a quemar. Con lo cual, pues, es mejor, más fiable y más barato, pues, tener este circuito, ¿eh? Este circuito que tenemos aquí, que un circuito, que un circuito, que una resistencia variable de esta potencia. Y además, si se nos, aquí el único componente que se nos puede estropear por el bus, pues, es el transistor. Y un transistor, pues, es un semiconductor, un componente barato, con lo cual, pues, no nos va a suponer ningún, esto, no nos va a suponer, no nos va a suponer ningún trastorno, por así decirlo, económico, sobre todo, a la hora, pues, de cambiarle, ¿de acuerdo? Bueno, y por último, lo que vamos a ver, pero para ello vamos a, vamos a ver varios vídeos al respecto, que es el transistor cuando funciona como amplificador, ¿eh? Hemos visto cómo funciona como interruptor para darle una introducción, ¿eh? Como interruptor o como regulador, ¿eh? Pero los siguientes vídeos que vamos a ver poco a poco para que veamos cómo funciona un amplificador y las cosas que hay que tener en cuenta en un amplificador para que éste realice su tarea amplificadora lo mejor posible, pues, lo vamos a ver en los siguientes vídeos que voy a mostrar posteriormente.